Hola queridos amigos, seguramente estarán viendo esto ya cuando haya pasado el concierto que seguramente va a ser todo un éxito solamente quiero agradecerles mucho que hayan venido acá y los espero para Mahler 5 y para toda la temporada que vamos a tener felices 25 años a la Orquesta Pilar Mónica en Jalapa y a sus hermanos, saludos